El curso es una introducción al mercado del arte, donde podemos ver y aprender sobre las dinámicas del mercado del arte, cómo funciona el mercado del arte, cuál es el tamaño, la estructura y la composición del mercado del arte. Vamos a aprender sobre los distintos canales de distribución de arte, o sea, los distintos canales comerciales a través de los cuales se vende el arte, sobre la demanda, por qué ha crecido la demanda del arte en los últimos 20 años más o menos. Son personas que quieren comenzar sus propios negocios en el arte, quieren entrar a coleccionar. Es una gran oportunidad para todos los que estamos involucrados poder hacerlo en Latinoamérica, donde además es la primera vez que Sotheby's está decidiendo hacer este tipo de colaboraciones en otro idioma. La idea de este curso es que todas las personas que lo tomen puedan participar del mundo del arte o del mercado del arte de la manera que para ellos sea más importante.